Hola gente, soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 8 de High School de X de Hero Dura 24 minutos, lo estoy viendo en AnimeFLB y no pongo nada del anime que estoy viendo en mi reacción Para evitar problemas de copyright y la pérdida del canal Con todo eso dicho gente, estamos empezando en 3, 2, 1, play ¿Dónde coño estamos? Un show, ok LOL 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 Oh Dios, no es lo tuyo esto ¿Nuevas visuales? Okey OK 00 $K riots 好像 A i del ¡Oh! Sí, definitivamente Ahí vemos a Ravel ¡Sí! ¡Nuevas visuales! ¡Dakishimete! Bueno, a ver Ok, corto con música después del opening y... ¡Mmm! Me gusta lo que veo Técnicamente es el capítulo 7, ¿por qué puse capítulo 8? Bueno, no importa eso ahora ¡Ah! Tiene hilos puestos, LOL ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Con escuchante, viste tan... no sé... genial, eh ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre Rías! Te juro, tenés que actuar esto Por un segundo pensé que le iba a tocar los pechos a Rías en público ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yes! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Hubiera querido ver más ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh Dios mío! ¡Eso es lo bueno! ¡Mira al lado positivo! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Ah! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Que llegan todas juntas. Oh my. Adiós tu cosa y más. Qué espectáculo. Falta vías no más. Oh. 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 Me causa gracia cada vez que lo dicen ¿Fue aquí un mosquito que anda dando vueltas? 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 ¡Apruebo la moción! grande o cazan toda avergonzada rías ahí en el medio media pila media pila hice oh Irina esta vez interesante ok Rivel Jajaja Faggy un mosquito porque se la ve tan nerviosa se la ve como incómoda si no ok por eso estás tan incómoda ¿Por qué le dijo eso? esta salvaje coneco jajaja jajaja si sonó extraño como lo dijo oh si la puedes hacer puedes hacer todo tipo de cosas ¿por qué no? no te lo dice te lo dice y te lo dice y algo saben ¿no irías acostumbrarte a usarlo para que no consuma tanto de voz? ¿no irías acostumbrarte a usarlo para que no consuma tanto de voz? ¿no irías acostumbrarte a usarlo para que no consuma tanto de voz? pobre rojo jajaja el trauma jajaja ah 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 ¿Y a quién encontraste? ¡Jajaja! 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 ¡Ven tranquilo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Personal! ¡Instracciones médicas excepcionales! ¡Me re trabé! no no ¿por qué se la ve tan preocupada? oh dios, muy amarillo ¿qué clase de pedido querrá? y cuadros everywhere ¿está muy enferma? ¿de qué forma? pero por la falta de poder mágico sí, eso, bueno mmm 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 y él vivió a partir de esas palabras realmente respondió a eso mmm enfermedad demoníaca wow ¿qué clase de enfermedad es? ¿y cómo la despertarían? ¿y cómo la despertarían? eso va a su ser incómoda usarlo en una situación así pero bueno mmm ¿por qué? ¿qué pasó? mmm 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 eso 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 mismo eso 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 mmm 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 ¿Qué es eso? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Es un comentario estúpido, pero qué lindo ver un auto no en 3D En CGI, mejor dicho Bueno, gente querida Espero que les haya gustado la reacción En ese caso, por favor, no olviden dejar un like Comentar, y si son nuevos al canal, suscribirse Eso es todo por ahora Chau chau